Es un proyecto que surgió en el año 2002 en un grupo de trabajo de gente que se reunió para hacer algo diferente en la comunidad con el apoyo del municipio de Ayuá y de la Dirección General de Turismo con la participación de diferentes instituciones. Es una tradición que la trajeron los inmigrantes desde Europa. Se festeja los 21 o el 24 de junio en todo el mundo, en Europa, en el solsticio de verano, el 21 de junio. Y hay dos significados, por lo menos, para lo que son las hogueras de San Juan. Uno que es el venerar el sol, el fuego, y para los cristianos el nacimiento de San Juan el Bautista. En las hogueras de San Juan son tradicionales las cédulas de San Juan, la utilización del agua y del fuego, y después realizar determinadas danzas alrededor del fuego. Para esta noche es que vamos a estar inaugurando el circuito urbano de fachadas de Ayuá. Esto es un proyecto que también surge de la comunidad local, del municipio, de algunos artesanos que siempre han estado trabajando en Ayuá, de jóvenes, y también apoya la dirección de turismo, que es la posibilidad de elaborar, en base a la riqueza arquitectónica de las fachadas de la ciudad de Ayuá, un circuito que permita visitar cada una de las fachadas. En cada una de esas fachadas nosotros vamos a estar contando la historia, lo que ocurrió en ese lugar, quiénes fueron los que construyeron, el año de construcción y un poco también la evolución de esa casa. Esta fachada fue construida entre los años 1900 y 1930, encomendada por quien en ese entonces era teniente alcalde de la Villa San Antonio de Ayuá, don Oscar Marquete. Una fiesta, un festejo que se apropió de la localidad de Aquelmas, y que si se transforma de a poco en un producto turístico, lo permita y que otros años puedan venir visitantes de otras localidades. Arquite de la localidades. no me ha dado cuenta до amigos, ya se siente te aburrido la habitación ahora o no debería ir a una ciudad. No te digressos desde Héuá BT. Gracias por ver el video